Música Música Y si trae la joderina, ina, 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 ina Que no te olvides de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, 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 ina Recién salido de la esquina, ina, ina, ina Y si trae la joderina, ina, ina, ina Pero no te olvides de la lima, 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 lima Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina Recién salido de la esquina, ina, ina, ina Música Ya sabe como soy, que yo vivo de noche Que no pienso en nada, solo en derroche Mami yo voy muy rápido, no quiero un ponche Mami yo quiero lo que tengo y lo que busco Porque soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Pienso en droga tarde, ahora yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que maneje ella Soy su cotiroto, vamos de viaje a la estrella Soy hijo de la noche, soy hijo de la noche Pienso en droga tarde, ahora yo no quiero un coche Soy hijo de la noche, que maneje ella Soy su cotiroto, vamos de viaje a la estrella Hijo de la noche, de malas mañas, vivo de noche I feel like Batman, tanana, 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 tanana Soy una gárgola, soy una gárgola Vivo de la noche, eh, 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 eh Vivo de la noche, eh, eh, de la noche Vivo de la noche, eh, 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 hijo de la noche